Este galardón es un reconocimiento a un trabajo de muchos años que tiene que ver conmigo, pero también tiene que ver con mucha gente que ha trabajado conmigo en el contexto tanto del Servicio de Oncología Médica del Hospital Gregorio Marañón como en el Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama. Y, desde luego, sin ellos yo no hubiera estado aquí hoy. ¿Cuál es el nivel de la oncología médica en España? Es muy bueno y podía haber habido en mi lugar cientos de personas con los mismos méritos que los míos. Bien, yo tengo como proyecto de mi vida el intentar mejorar el pronóstico de las mujeres con cáncer de mama que es la patología a la que me dedico y espero poder seguir contribuyendo a que estas mujeres no solamente se curen en más número, cada vez se curen en más número, sino que se curen con la menor cantidad de secuelas posibles, porque el objetivo del tratamiento del cáncer hoy en día no es solamente curar a las pacientes o a los pacientes, sino curarlos y dejarlos como estaban antes, no con efectos secundarios del tratamiento quirúrgico, rádico, antitumoral, etc. Este es el objetivo de mi vida. Muy divertido. Yo creo que es un evento que tiene mucha agilidad en el desarrollo y creo que las personas que han participado y han sido elegidas lo han sido con mérito y yo no conozco muchas de ellas, pero viendo sus discursos me doy cuenta que realmente son personas muy valiosas.